Buenas tardes tengan todos ustedes, sean bienvenidos al arranque de obra de la electrificación de la calle Juan Escutia aquí en la colonia Lázaro Cárdenas. En este caso la obra se llama electrificación de la calle Juan Escutia, vamos a colocar 7 postes de 12 metros que son los principales, vamos a colocar también 4 postes que son auxiliares, se les llaman estacas de 9 metros y la colocación de 4 transformadores de 15 KVAs. Esto es obviamente bajo los estudios que se generan y los planos aprobados por la Comisión General de Electricidad, es una obra que viene generada al 100% para cada uno de ustedes. El programa afortunadamente la comunidad cuenta con los polígonos, los AGEPs que generan el mismo OCDESOL y uno de los espíritus de este programa es combatir el rezago social y la extrema pobreza. Entonces en este caso la buena noticia también es que el proyecto viene subsidiado al 100%. El monto que se va a ejercer son 885.451 pesos y los recursos provienen del ramo 33 fondo 3 del ejercicio fiscal 2017 y vamos a beneficiar directa e indirectamente a una población inicial de 1.356 habitantes y la comunidad que nos ocupa hoy es la colonia Lázaro Cárdenas. Buenas tardes, agradezco principalmente a los vecinos que se dieron el tiempo para asistir a este arranque de obra, para mí es una satisfacción muy grande ya que es una obra que tiene un poquito de tiempo solicitándose, me da gusto que sea ahorita esta administración la que esté beneficiando a mi colonia, le agradezco al presidente, agradezco a los integrantes del Cabildo y yo espero que esta obra pues sirva muchísimo para estas personas que viven en lo que es calle Juanescuti y parte de estos callejones, yo espero que el siguiente año nos podamos ver beneficiados con obra para la colonia, la colonia es grande, las necesidades son muchas, desafortunadamente los recursos pues no son lo suficientemente grandes como quisiéramos, pero seguimos tocando puertas y para mí es una verdadera satisfacción. Le agradezco al presidente municipal la oportunidad de poder saludar en esta tarde, todo plan de desarrollo municipal tiene prioridades y dentro de las prioridades sin duda son los servicios públicos municipales. Dentro de este ramo la electrificación debe de ser básico, uno por la integridad de los ciudadanos, dos por la seguridad pública y la seguridad ciudadana, pero por supuesto también del desarrollo de las colonias. La colonia Lázaro Cárdenas, yo recuerdo desde varios ayudantes que aquí se encuentran presentes, ha venido tocando puertas, los ciudadanos se han venido organizando y hoy tenemos una colonia que va avanzando. Gracias a la participación de la gente, de sus representantes, las autoridades auxiliares y cuenten con el ayuntamiento municipal, cuenten con cada uno de los que integramos el ayuntamiento como integrantes del cabildo, pero por supuesto también quienes llevan la rienda del ejecutivo. Si no hay voluntad por parte del presidente municipal, pues obviamente obras no se podrían realizar. Hoy le tocó con más de 800 mil pesos, casi el millón de pesos para la Lázaro Cárdenas y esperemos que así continúen las obras en todo el municipio. Enhorabuena, muchas felicidades y que siga las buenas noticias para las colonias de Jujutla. Muchas gracias. Para mí es un gusto doble, porque soy de esos lugares, conozco todas esas comunidades y me siento muy contento que estemos en este arranque de obras. Hace como dos meses aproximadamente nos reunimos para ver los problemas que había de la urbanización de esta colonia Lázaro Cárdenas y se plantearon bastantes necesidades, entre ellas esta, la electrificación de esta calle. Bendito sea Dios que hoy estamos realizando esta obra y que probablemente el día no muy lejano lo vamos a ver realizado, terminado. Les pido únicamente un poco más de paciencia para que podamos traer más obras. Estamos trabajando, le estamos echando muchas ganas todos los de esta administración para poder conseguir los recursos y traer esas obras que tanto necesitan ustedes. Es lo único que les pido, que nos tengan paciencia y confianza, que no pierdan la fe en nosotros y en Dios. Muchas gracias por estarnos acompañados. Dios los bendiga a todos. Decirles que para nosotros como gobierno municipal, el ir cumpliendo metas y sobre todo el ir generando condiciones para que ustedes, sus familias, sus hijos, sus hijas tengan un mejor o una mejor calidad de vida, es un compromiso y además el día de hoy es una convicción. Seguramente este es uno de los momentos más agradables cuando venimos y damos el banderazo y cuando decimos que ya vamos a arrancar una obra, pero detrás de ese momento hay varias gestiones, hay varios cabildeos, hay varias reuniones en las cuales su ayudante municipal, en las cuales los regidores, los integrantes del cabildo, pues tenemos varios estudios y tenemos de alguna manera varias o muchas peticiones y necesidades que hay de la gente de la gente de todas las colonias del municipio de Cojutla, un poco más de 60 mil habitantes tiene ya nuestro municipio de Cojutla y eso hace que sea cada vez más difícil el poder satisfacer, el poder dar solvencia a cada una de las necesidades que hay en nuestro municipio. Sin embargo, algo que hemos distinguido y algo que ha sido una instrucción de manera permanente a la Dirección de Obras Públicas es que ninguna colonia se quede sin alguna obra y que haya finalmente ese beneficio para cada uno de ustedes. Ahorita le preguntaba a nuestra ayudante municipal, Alejandra, cuál era aproximadamente el número de personas que se verían beneficiadas con esta obra. Cuando hay una electrificación, una pavimentación, no se benefician exclusivamente la gente que vive dentro de o en la calle donde estamos haciendo esa obra, como sí lo es a veces cuando es algún drenaje. Entonces, quienes tienen esa oportunidad de caminar por esta calle ya no tendrán que hacer las curas y también lo decía el ingeniero Benjamín Toledo, que a veces el poner algunas lámparas de manera provisional a nosotros como gobierno municipal nos genera un gasto mayor que lo que nos puede generar lo que hoy estamos invirtiendo. Yo no creo mucho en los gastos, yo creo en las inversiones y las inversiones dejan una ganancia. Aunque la ganancia en este caso no es económica, la ganancia es para ustedes, para sus familias, para las futuras generaciones que a lo mejor ya no sabrán cuándo se inició con esta electrificación, pero sin duda les dará una mejor calidad de vida a la gente de la Lázaro Cárdenas que tiene el mismo derecho a disfrutar de las obras que la gente de Higuerón Centro, que la gente de la Ricardo Soto, que la gente de Teguistli, por supuesto, que la gente del Centro de Jujutla. Ustedes tienen y valen exactamente igual que lo que valemos los que vivimos en el Centro de Jujutla. Siéntanse hoy, pues sobre todo contentos, porque gracias a Dios vamos a iniciar esta obra. Yo les pido, vecinos y vecinas, que sean ustedes quienes supervisen que esta obra se haga de manera adecuada. Porque en todo momento los que estamos aquí presentes le hemos dado la instrucción a cada uno de los empleados del gobierno de que cada peso, que es el dinero de ustedes, porque es el dinero que ustedes pagan con sus impuestos, sea bien distribuido y sea bien aplicado y se lleve total y justamente hasta toda la gente. No me resta más que agradecer a cada uno de ustedes que estén aquí presentes y ya lo decía mi ayudante municipal que vamos a aprovechar ese vínculo, don Jorge, que hay con la Comisión Federal de Electricidad, porque también les debemos decir que las electrificaciones son de las obras que a veces tardan, son las más rápidas de hacer, pero son las que más tiempo tardan en echar a andar y no por nosotros, sino por la autorización que tiene que dar Comisión Federal de Electricidad. Entonces, ya nos comentaba nuestra ayudante municipal, ojalá y podamos hacer que esto se acelere. Yo le pido a la Dirección de Obras Públicas que hagamos lo propio y que hagamos esa gestión, porque al final de cuentas lo que nos interesa es que haya luz en todo el municipio, que haya luz en la colonia Lázaro Cárdenas. Esto tiene que ser en beneficio de ustedes y de sus familias. Muchas felicidades, éxito para ustedes, que Dios los bendiga y estamos a sus órdenes para servirles. Buenas tardes.